Amigos les presento la nueva moto, creo que si me siguen en Instagram ya saben cual es la nueva moto pero para los que no me siguen en Instagram, síganme pero con ustedes, la nueva moto para trabajar en Uber Eats, recomendada por el buen RULAS Hey que onda como están amigos, espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo y raro video el día de hoy yo no vengo manejando, como pueden ver aquí hay un casco verde, dice MD Helmets es el RULAS Biker, claro que sí maestros, el buen Raúl Biker porque como ya vieron en el título, hoy me compraré una nueva moto para trabajar porque la Pulsar ha muerto, la Pulsar está en terapia intensiva esperemos salga viva de esa cirugía, cada like que dejen en este video es una oración para que mi moto esté lo más pronto posible de regreso del otro mundo así que pues nada, ahorita vamos a la agencia, que no les diré cual moto me va a comprar solamente les voy a decir que es una itálica porque aunque muchos se quejen de esa marca pues creo que si la cuidas bien, vale la pena en la itálica las piezas yo siento que son de una buena calidad no son las mejores obviamente si las comparas con alguna japonesa pero siento que el verdadero problema, muchas gracias señorita el verdadero problema de itálica es la ensambladora neta que la banda que trabaja ya siento que arma las motos con las patas porque neta, por ejemplo hay tornillos que dejan flojos pero hay tornillos que los aprietan de más y los barren entonces cuando compren una itálica lo primero que hagan es chequen la tornillería de su moto de todo, todo, porque hay muchas veces que vienen mal y hemos llegado amigos, agencia itálica ay papantla ay, déjame bajo fuck ahora amigos cual será la nueva moto del booster va a ser esa combi va a ser por ejemplo una DM ahí está la B200 BX200 una deportiva, una Naked alguna motoneta puede ser una cuatrimoto más motonetas, alguna de trabajo miren estas son las más populares, las de trabajo así es que ustedes cual quieren que me vaya a comprar me vayan comentando, no se vale adelantar el video ni hacer trampa cual creen que va a ser mi nueva motocicleta hola, este, vengo a comprar una moto pero ya había cotizado y todo con una señorita será Nelly o no, señor ay, creo que es Nelly bueno banda, ya me van a entregar mi moto y este todo el trámite pero cual quieren que de estas motos sea la mía cual quieren crecer la nueva adquisición del buen booster para trabajar y modificar y también porque como diría el buen hookah el tuning nunca muere así es que vamos a ver que, cual es mi nueva moto esta es la nueva mamalona del buen rulas, vean amigos les presento la nueva moto creo que si me siguen en Instagram ya saben cual es la nueva moto pero para los que no me siguen en Instagram, síganme pero con ustedes la nueva moto para trabajar en Uber Eats recomendada por el buen rulas este time için los 3 y no 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 Ok. Telefón, direccional. Ajá. Tiene la izquierda. Sí. La derecha. Esa no trae intermitente. Ok. Y luz de perro. Ajá. Igual aquí, ¿no? Ok. Va. Estoy listo. Ok. Esta para el asentamiento. ¿Qué onda? Te piden hasta los 3,000 kilómetros. ¿Listo? Ok. Bueno. Sí. Muchas gracias. Pues listo, amigos. Va a ser la primera montada la nueva moto. Fuck you. Ah, la verga. Ahí va. Ya agarra todo. Uh, prenda el mero botonazo plebe. Esto, amigos, sí que está un poquito alta, eh. Sí está bastante alta, eh. Pero, pues bueno, amigos. Esta es la nueva moto. Así es que... Ahorita vamos a algún lugar y les explico el porqué elegí esta moto. Y bueno, con ustedes, mi nueva moto es una itálica DM200. Es una doble propósito. Y la verdad, para la gente que no sepa, yo en este mundo de las motos, empecé con una itálica DT 125 Delivery, que es una moto de reparto, una moto de trabajador, una moto de pincero, como ustedes la conozcan o no les digan. Y de ahí, yo quería subir a cilindrada más alta, un poco más para que me sirviera para rodar. Y mi primera opción, y por la moto segura la que yo iba, era la DM200. Nada más que en ese año, este modelo es muy nuevo, es 2020 creo. O sea, mi moto 2021, pero este nuevo diseño más bien, es creo que 2020. Cuando yo la iba a comprar, estaba todavía en venta la que es en color verde y que no trae cubrepuños. Los gráficos son diferentes y uno que otro detallito también cambia. Pero, gracias a Dios, pude juntar un poco más de dinero y etcétera, etcétera. Y me compré la Pulsar, pero siempre me quedé con ganas de esta moto, porque para mí se me hace una moto muy bonita, muy chida, que tiene muchas prestaciones y pues, obviamente como toda moto tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Pero, a fin de cuentas, a mí se me hace una moto muy, muy hermosa. Pero creo que la duda que todos tienen es, ¿por qué decidí comprarme esta moto? ¿Por qué no comprarme, a lo mejor, una XTZ de Yamaha? ¿Por qué no comprarme, no sé, la XR150L de Honda o Honda? Porque muchos dicen, no se dice Honda, no se dice Honda, se dice Honda. Y les voy a decir, número uno y por cuál elegí esta y no cualquiera de las otras dos, es el precio. Esta moto tiene un precio de $28,000 pesos. La Honda está en $44,000 y la Yamaha está en $42,000, si no estoy mal. Entonces, la verdad, sí, es un precio muy elevado y yo la quiero para trabajar. Esta es exclusivamente para trabajar en Uber, ya saben que es un repartidor. Y aquí les van los por qué elegí esta moto. La verdad, el asiento está suave, la verdad está cómodo. Ya ahorita la he traído unos, ¿qué te gustan? 10 kilómetros, 20 seguiditos y no he sentido ningún problema. Su suspensión es muy buena. Neta, tanto la delantera como la trasera, que tiene acá un monoshock. Vamos a ver dónde se lo pueden ver mejor. Creo que aquí se ve mejor. Tiene monoshock. Con esta moto le puedo pasar por encima a un niño, a un adulto mayor, a quien quieras. Y no voy a asistir nada. Eso es lo que más me llamó la atención de esta moto, que es muy cómoda y su suspensión es aguantadora. Tiene varias desventajas, como el hecho de que el faro sigue siendo de halógeno. Lo único que tiene la moto son las direccionales, tanto las delanteras como las traseras. Las llantas también no me gustan, son un poco muy gajudas. ¿Y qué pasa con esto? Que en agua tienen muy poco agarre, en pavimento tienen un agarre 2, 3, o sea es malón. Y esta obviamente, al igual que la Pulsar, le voy a empezar a modificar todo. Todo lo que a mí me guste, todo lo que me atraiga. Pero, ¿qué opinan amigos? A ver, me falta sacarle las placas, pero pues es domingo. Entonces, no hay oficinas abiertas. Pero, ¿qué tal? ¿Ustedes qué opinan? Denme su opinión, la verdad ya saben que siempre en los comentarios. Díganme, ¿qué opinan de esta moto? Si tú ya la tuviste, dime pros, contras, algún truquillo que muchas veces venga mal de agencia y yo tenga que arreglarlo a tiempo. Igual, ya con Raúl, ya checamos toda la moto, ya checamos toda la tornillería, checamos que todo estuviera bien. Hay unas piezas que venían mal, ya nosotros las acomodamos. Entonces, estoy muy feliz con esta compra, la verdad, wow. Créanme que sí, es una moto que yo quería tener sí o sí en mi vida. Sé que muchos la van a criticar porque es itálica y dicen, ah, pinches mortálicas no sirven para nada, se desarman solas. Por lo menos, en mi experiencia he tenido dos itálicas, esa es la tercera, y con ninguna he tenido un problema yo. Ahora sí que cada quien maneja y trata las cosas diferente. Pero bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado, si fue así, ya sé que le pueden dar un buen like, comentar, compartirlo, suscribirse si es que aún no lo hacen. Estamos así, así de llegar a los 100 mil suscriptores, en serio, muchísimas gracias de corazón. No olviden seguirme en mis redes sociales, ya saben, Guster con V y S. Todos los links se los dejaré aquí abajo en la descripción, igual en la pantalla estarán apareciendo. En un video anterior les prometí unos saludos, así que un saludo para... Muchas gracias por el apoyo en Facebook. Si tú quieres que te mande un saludo en el próximo video, lo único que tienes que hacer es ir a mi TikTok, seguirme, tomar la captura de pantalla de que ya me sigues y mandármela por cualquiera de mis redes sociales. Pero bueno, yo soy el Guster, esa es mi nueva DM200, recuerden siempre hacer lo que les gusta y nos vemos en un próximo video. Bye.